Oh, ah Oh, ah Bendito el día en que tú y yo nos besamos Fue 25 de enero cuando ocupío bueno Ay, desde entonces Yo paso pensando, te lancé la once Sufre, pero no demuestra su corazón más malo Trabala por lo suyo, bendición del ser humano Voy a amar que nadie, por eso yo te amo Nuestros hoyos son buenos, pero así los superamos Na, na, ay, yeah Mi flaca bella, mami, yo visto bonito Na, na, ay, yeah Baby, me muero, mami, por otro besito Na, na, ay, yeah Mi flaca bella, mami, yo visto bonito Na, na, ay, yeah Baby, me muero, mami, por otro besito Ay, qué rico, mami, tú me encantas Y más me encanta cuando quito tu falda Tú lo sabes, mami, tú me matas Sé que también me amas y de la forma en que te llamo, yo Tú eres esa luz que me ilumina en las noches de oscuridad Y sabes que sin pensarlo, yo Yo quiero que estemos toda la vida juntos, vamos a luchar Vamos viajar el mundo Tú y yo, mami, en un amor profundo Sin ti, bebé, yo siento que me hundo En un vacío que nadie amaba Vayan, así tú te vas Yo te quiero para amar, te amar Yo te quiero para llegar al final De la vida con un plan que más nunca va a cambiar Hasta luego, desde luego, hasta luego Solo hídeo y piquito Salas hasta la muerte